¿Sabías qué? El estudio más reciente publicado por We Are Social Media destaca que en este 2021 una de cada seis personas en el mundo está conectada a internet y el 53,6% usa redes sociales. Esto significa que casi la mitad del mundo está haciendo vida social, usando apps como Facebook o Instagram diariamente. Estas cifras nos hacen ver el gran impacto que ha tenido la web en el mundo y hoy en día es casi imposible que una relación amorosa no se vea afectada o influida por ello. Y para ahondar en este tema tan importante, producción me comenta que ya nos encontramos conectados con nuestra psicóloga María de Paz. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Sofí, gracias por invitarme al programa. Nosotros gustosos de que estés aquí María y para empezar cuéntanos, ¿cuánto ha cambiado las relaciones gracias a las redes sociales? Ha cambiado muchísimo. Antes la relación era más íntima y se guardaba esa intimidad. Ahora la relación es expuesta a todos tus contactos de las redes sociales y ellos tienen la libertad de dar sus opiniones, colocando comentarios que te pueden gustar y que te pueden desagradar. También es importante saber que al tener un móvil uno puede saber si está conectado o no conectado a la pareja y eso puede ocasionar problemas de control sobre que yo quiero saber dónde está, qué está haciendo y con quién está hablando mi pareja. Las redes sociales permiten que conozcamos personas que no están en nuestro entorno o filtran las que nos interesan por gustos comunes y afinidades. Pero no todo es positivo. Podrían surgir algunos problemas como los celos, la inseguridad, entre otros. María y ahora coméntenos, ¿cuáles son los principales problemas que han surgido dentro de las redacciones amorosas por el uso de las redes sociales? Los principales problemas son la ventilación de los problemas de pareja, haciendo redacciones de contenido público, peleándose a la vista y paciencia de todos los contactos. Lo siguiente es cuando la pareja quiere someter a la otra, prohibiéndole el uso del WhatsApp, del Facebook, del Instagram. Da como consecuencia el tercer problema, que es referido a la creación de múltiples perfiles que ocultan la identidad, como haciendo eso que de forma oculta la persona pueda seguir interactuando con los contactos que han sido prohibidos por la pareja. Sin duda las redes sociales han cambiado la forma en la que llevamos nuestras relaciones con otras personas, María. Por ello hemos recopilado algunas preguntas de todo nuestro público para que nos ayudes a resolverlas. ¡Claro que sí, Sofí! ¡Comencemos! ¡Consulta uno! ¿Qué debo hacer si siento celos de que mi pareja comente y le dé me gusta y comparta las fotos de otras personas? Si sientes celos, debes hacer una reflexión personal, para luego tener una respuesta y poder dialogar con tu pareja. Esto es esencial, porque debemos saber qué es lo que piensa la otra persona sobre ponerles likes y comentar y compartir. ¡Gracias María! Siguiente consulta. ¿Es recomendable hacer pública tu relación en las redes sociales? Sí es recomendable hacer pública nuestra relación en las redes sociales, si esto nos refuerza de forma positiva. Hay situaciones donde no se puede, debido a cosas personales. En todo caso se debe dialogar. Lo principal es el diálogo, porque la pareja A es diferente a la pareja B. Siguiente consulta, María. Si ya terminé con mi pareja, ¿debo conservarlo como amigo en mis redes sociales o no? No es recomendable tener a la expareja en la red de amigos. ¿Por qué? Esto es una visualización que la hacemos todos los días. Si nosotros queremos tratar de hacer la separación, entonces debemos optar por alejarla. Alejarla tanto de nuestro mundo físico como de nuestro mundo virtual. Ya sabes, señora. Escuche los consejos de nuestra profesional. Siguiente consulta. ¿Es aconsejable buscar pareja a través de las redes sociales? Sí es recomendable, porque cada uno de nosotros tiene la libertad de buscar a la pareja por donde quiera. Sin embargo, siempre tiene que haber una pizca de razón. Y esto hace que no toda la relación tenga que ser a distancia. En algún momento tienen que romper esos límites y encontrarse físicamente. Y armar todo el vínculo de la relación de pareja. Muy interesante. Siguiente consulta. ¿Es confiable tener una relación a distancia a través de redes sociales? No es confiable, porque al estar separados, al estar muy sumergidos en el mundo de las redes sociales, pueden haber información no tan verídica. Nosotros, los seres humanos, necesitamos intimar de modo presencial. Es por esa razón que las relaciones que empiezan por ese medio, tienen que sí o sí tener metas de estar juntos de forma presencial en algún momento. Muy bien, María, y vamos con la siguiente y última consulta. ¿Se puede considerar como infidelidad que tu pareja se contacte por las redes sociales con otras personas? Tendría dos respuestas. La primera, desde el lado psíquico, es que si hay un intercambio de mensajes, fotografías, contenido erótico, sí se puede considerar una infidelidad. Pero si es un contacto con mensajes de amistad, un tanto que solamente quieren conversar, no se podría considerar infidelidad. Recuerda que las redes sociales son parte del mundo que nos rodea actualmente y no se pueden ignorar. Eso sí, nosotros somos los responsables del uso que hagamos de ellas. Así que sigue esta premisa, no hagas nada por la red que no harías en persona. Bien, María, llegamos a la parte final. Muchas gracias por todos tus consejos. De nada, Sofi. Quiero dar mis recomendaciones finales para ti que me estás escuchando y que a menudo revisas el celular de tu pareja. Te pido un alto. Eso no está dañando a tu pareja, te está dañando a ti. De tanto buscar, puedes encontrar y sacar cosas de contexto. Si tú estás con alguien, debes estar seguro de esa persona. Si no, reflexionar para ver en qué se puede mejorar con la pareja. Si quieres más recomendaciones, te pido me busques en el fanpage del Facebook como Consultorio Psicoterapéutico de Paz. Y mis teléfonos están en pantallas. Muchas gracias. Bien, María, siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Y recuerden que en las redes sociales nos acercan a las personas, pero lo más importante siempre es buscar nuestra estabilidad emocional. Por otro lado, es momento de irnos a una breve pausa comercial. Ya volvemos.